¡Hola, hola! El día de hoy quiero mostrarles un poquito de mi jardín en lo que es ornamentales. Espero lo disfruten y les guste tanto como a mí. La verdad es que esta parte a mí me tiene chocha porque son otras de mis favoritas. Esta locacia me tiene fascinada porque ella es como afiolpada al tacto. Se siente como gamusa, es algo espectacular. Acá en la fitonia tenemos dos especies que es la roja y la blanquita. También se le llama planta mosaico. Este anturio es el único que tengo. Lo aprecio mucho porque lo tengo desde bebé y en una ollita muy especial. A esta begonia le dicen bambú porque la ramita se le hace con los nuditos como de una ramita de bambú real. ¡Gracias! 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 ¿Qué hayan sido? 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 Les cuento que la mayoría de estas que tengo acá me las ha dado mi mamá. Bueno, mis dos mamá. Porque tengo, gracias a Dios, tengo muchas mamitas. Tengo cuatro mamitas. Entonces dos de ellas son las que me las han dado Entonces las aprecio todavía muchísimo más Las tengo desde bebés y han tomado unos tamaños espectaculares Gracias al compost que yo hago de material orgánico Que en próximos videos se los estaré enseñando Cómo lo hago para que también lo aprovechen Y lo coloquen en su jardincito Que se les hagan así hermosas Esto de acá en especial no tengo el ID, el nombre Entonces si alguno sabe cómo se llama Se lo agradecería que me lo ponga en comentarios Esto de acá hecha unos, bueno son como unos rojos Vean el tamaño de esas sansevierias La cilíndrica, yo le digo mi tridente Es algo bellísimo, está hermosa Todas estas plantitas como son ornamentales Son de semisombra Quiere decir de que reciben mucha luz Pero están bajo techo Pero si tienen que darle bastante iluminación Para que haga su proceso de fotosíntesis Entonces todas ellas las podemos tener Como en el corredor de la casa Cerca de una ventana La sanseviera Y la cuna de Moisés Y la peperomia Sí se pueden tener dentro de casa Les gusta la humedad Más no estar encharcadas Porque como todas se pueden podrir las raícitas Entonces yo las riego dos veces a la semana Y cuando está mucho invierno Las riego una vez O hasta que el sustrato esté seco Las reviso La cuna de Moisés En mi colección de agladomenas tengo que decirles que me disculpen si fallo en algún nombre Las busqué pero hay muchas que son muy similares Entonces cualquier error me disculpan Espero disfruten, que hayan disfrutado el videito con mis ornamentales Si tienen alguna me comparten cual tienen Y más adelante les haré un video solamente de las agladomenas Cómo se separan hijuelos y su sustrato y etc Gracias por ver mi contenido, por ser parte de mi comunidad de hojalatas Por eso los llamo mis hojitas Aquí estaremos con otro video pronto Muchas gracias, recuerden suscribirse Tocar la campanita Suscribirse es en el botoncito rojo que sale abajo del botón Nada más lo tocan y ahí ya se suscriben Y le dan a la campanita para que les notifique cuando yo suba un video Gracias y nos vemos pronto Hasta luego